Hola mis panas, hoy les quiero contar de esta oferta que pueden encontrar en su heladería más cercana, así es, el helado mugre, este helado está hecho de basura, pancho con carne de perro y muchos más ingredientes secretos, si van ahorita mismo se les otorgará el 50% de descuento, todo un ofertón patus, que espera, comprarlo ya, a solo 10 mil dólares, así es dólares, vayan ahora y comprenlo.